En la Autoridad de Servicios del Condado de Prince William, trabajamos detrás de Bambalinas 24-7 para proveer agua limpia y un servicio confiable. Somos operadores de planta y representantes de servicio al cliente. Somos operadores de emergencias, empleados taller y técnicos de laboratorio. A pesar de que nuestro trabajo no siempre es fácil, siempre lo hacemos con una sonrisa, porque te valoramos. Conócenos más en Facebook, Twitter e Instagram.